Y si tú, por alguna razón de la existencia, decidieras dejarme y montas tu caballo perdiéndote en el llano para no volver jamás, para no volver jamás. Te dejaré correr a tus anchas, a perseguir los sueños, a quemar tus delirios como el pasto y las hojas que el otoño dejó. Música Te dejaré correr a tus anchas, a perseguir los sueños, a quemar tus delirios como el pasto y las hojas que el otoño dejó. Música Y si regresas por esos mismos llanos que tu sol alumbró, que en esta casa tuya no cerraré las puertas, ni habrá otro fuego ardiendo que el que tu amor dejó. Música 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 Música